Por el latino endeudado que me está escuchando o me está viendo, se acabaron tus problemas, se acabaron tus ansiedades, se acabaron tus noches difíciles que no puedes dormir por los problemas crediticios y porque estás nadando en deuda. Hay una compañía que se llama Debt Freedom que están operando desde el 2008, señores, 15 años ayudando a los latinos a aliviar sus deudas, no aliviarlo, a solucionar completamente sus problemas de deuda. El otro día yo estaba pensando, ¿qué quiere decir riquezas? Y yo sé que para muchas personas riquezas tiene diferentes significados. Para mí es no tener preocupaciones de dinero. Si tú no quieres tener preocupaciones de dinero porque ahora mismo estás teniendo un montón de preocupaciones de dinero por tus problemas crediticios y endeudamientos, comunícate con el corillo de Debt Freedom. ¡Suave corillo! Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Hoy volvemos al tema de la comida, un tema que de verdad lo hacemos en contra de Johnny Larimar porque no le gustan estos temas que traigamos a este tipo de invitados. Y tenemos al chef Eli aquí con nosotros en Finanzas con Humor. Un fallo grande tuvo el chef. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Producción, producción. Claro, producción tuvo un fallo porque ya nosotros no nos gusta que vengan a teorizar aquí. Hay que probar. Pero es importante que sepan para emisiones futuras que los invitados deben de traer lo que sea que ellos trabajan. Si usted hace papeleta, trae papeleta. Si usted hace comida, trae comida. Si usted hace zapata, trae zapata. Si es ginecólogo. Lo vamos a chancear. Si es ginecólogo, lo vamos a chancear. Un jabón íntimo. El de la ñamolea no trajo nada. El de la ñamolea. La ñamolea. Señores, antes de entrar en la entrevista, este programa Finanzas con Humor va a estar regalando a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, boletas para el monólogo. ¿Ya se me olvidó el nombre, Johnny? Unipersonal. Unipersonal de Johnny Estrella, el 11 de noviembre. Pórtate bien. Pórtate bien. Así es que ese gran evento de nuestra primerísima actriz y miembro de este lector. Segurísima, amores, porque es primerísimo que no quiero tener todo el mundo. Tercerísima, tercerísima actriz, Johnny Estrella. Así que estén atentos que vamos a estar regalando boletas para el unipersonal de Johnny. Y también tenemos 30 boletas para el evento de un solo movimiento el 21 de noviembre en el Madison. ¿Cuántas? No, para Johnny no podemos dar tanto. No, para Johnny no tanto. ¿Qué compren? No. Sí, porque después dicen, después la gente dice, no, regalaron la boleta, por eso se llenó. Entonces, por eso, no podemos hacer eso. Se está curando el pago. Es bueno decir que es un solo movimiento, usted tiene que tener visa, ¿verdad? No, es para la gente de Nueva York, es para la gente de Nueva York, para los seguidores de Nueva York. Y sí, el que quiere ir desde aquí con su visa. También, pero lo vamos a poner en el caption del giveaway para que lea visa vigente y pasaporte vigente. El equipo completo de Finanzas con Humor va a estar allá en el Madison, haciendo, trabajando. Comenzando, comenzando por el anchor del programa, el tercerísimo también actor, Manolo, Osuna y Carmona. Gracias, gracias, gracias. Y Carmona. Yo me llamo, te traigo por allá. ¿En qué fecha es? 21 de noviembre. Ya, un mes y pico antes. ¿Estoy yendo? Él está calculando su agenda, a ver si va a poder ir. En Ginebra. En Ginebra. En California va a estar. En California, pero paso. Si de repente te volamos un avión y te mandamos a buscar para que participes. Bien, bien, bien. Para que participes. ¿Cuándo va a llegar tú y yo a ese nivel? Bien. No, no, no. Estamos trabajando. Señores, tenemos al chef Eli aquí con nosotros nuevamente en Finanzas con Humor para hablarnos de por qué es que los chefs tienen tanto dinero. No, no, no. ¿Cuánto es este dinero? No, no, no. Que son ricos. Te mal informaron entonces. Son ricos. Te mal informaron entonces. Me dijeron el hombre para hablar del dinero y lo buscamos en producción es el chef Eli. De cómo a través de una cadena de food truck y de carritos de comida ha podido hacer tanto dinero y se ha hecho rico. ¿Tan seguro que fue a mí que me buscaron? Sí, sí, sí. ¿Hay cuántos chef Eli hay? Yo creo que se equivocaron. Que sigan buscando. No hay dinero. Eli, ¿de dónde tú eres? No, de aquí de Santo Domingo, dominicano. No, porque tú suena como del Cibao. Sí, de aquí de Santo Domingo. No, no. O sea, voy mucho al Cibao. Tengo negocio allá, pero soy de aquí de Santo Domingo. ¿Y una novia? ¿Y una novia? No, no, no. ¿Seguro? Sí, 100%. Ese cambio de ascenso. Cuidado, si es un novio, tampoco vamos a irrespetarlo. No, no, no. No, no, no. No vamos a irrespetar porque quizás no quiere decir. ¿Verdad? Adiós. Hay muchos chefs, ¿no? ¿Qué? Sí. Sí, que son de corriente alterna. Mucho, mucho. Incluso vamos a decir que hace varios años para acá que se puso de moda que los hombres estuvieran estudiando cocina. Porque antes decían que no eran las mujeres o el hombre que estaba era porque era del otro lado. Sí. Sí, pero eso mismo decían de psicología también. ¿Qué es tu caso? Que eran calderos de dos. No, no, no. No, pero siéntete libre, ¿eh? Yo me siento como estoy en mi casa y estoy hablando claro. Siéntete libre. Y esto es una casa inclusiva. Todavía no. Y entonces, ¿cómo inicias en la cocina? Porque dices algo muy interesante y es verdad. ¿Cuándo viene de una construcción social que todos entendemos? Uno suele pensar en la mujer como aquella que hace la comida de quién? Bueno, la comida de mi madre, de mi abuela, etc. La comida desnuda. Sin embargo, cuando vemos los grandes premios y los grandes nombres de chefs hasta a nivel mundial son hombres. Sí. Entonces, en el caso tuyo, hermano, ¿cómo empezó ese camino? Yo empecé en el 2011, lo que fue estudiar la carrera de cocina. Empecé en, o sea, la hice en Argentina. Pero antes de eso ya yo había estudiado lo que era administración y mercadeo en varias universidades del país. Varias universidades. Sí. Gente, no te graduaste ninguna. Cuando dicen varias, que no te graduaste ninguna. Me botaron de todita. Exacto. Mi mamá nunca lo supo hasta allá después que yo había hecho la carrera de cocinero y todo. Yo no cocinaba nada antes de. ¿De verdad? Nada. Absolutamente nada. Porque yo toda mi vida lo que fui deportista. Yo jugaba tenis, altos rendimientos cuando era niño. Y nunca cociné nada. Absolutamente nada. ¿Qué pasa? Cuando ya me pasa todo lo que me pasa en las universidades. ¿Tú te querés ir para Argentina? No. Mi mamá dice, mi sueño es que un hijo mío me dé un título universitario. Ok. ¿Qué pasa? Cuando ella se entera de una universidad, que ella vio todas mis notas después ya que yo estaba afuera. Desastre. Ella me dijo, yo quiero una reunión con toda la familia. Y yo le dije, yo también. Sí. Porque ella me dijo, vamos a buscar tu nota después que comamos. Y yo dije, en mi mente. Perdóname que te interrumpa. Sigue el hilo. Pero me genera curiosidad. No quiero entrar a ese tema. ¿Te votaron por mujeriego, por consumo de sustancia? No, no, no. ¿Cuál era tu debilidad? No. Ligeramente. No iba. Bebía mucho romo. Bebía mucho romo. Sé sincero. Sé sincero. Yo era de lo que cogí el dinero de la inscripción y me iba de fin de semana. Claro. Sí. Literal. Yo creo que es gente así también. No yo. No yo, pero. Literal. Y incluso cuando mi mamá se entera, es que yo tenía que venir un lunes de un fin de semana y me aparecí como el miércoles en mi casa. Ella me dice, vamos a buscar tu nota porque tú siempre tienes un cuento. Y yo en mi mente dije, yo voy a buscar mi nota en la computadora porque mi galleta me la van a dar en mi casa, no me la van a dar ante todo el mundo. Cuando yo busco la nota que ella se entera, yo le quiero una reunión con la familia y llega toda mi familia, eso fue al mediodía. Y yo le dije, yo no quiero estudiar. Yo no nací porque tuve universidad y yo no me voy a graduar de una universidad. Ahí mismo, mi papá era una persona súper relajada. Él me dijo, no, no, pues no hay problema. O sea, tú eres mayor de edad. Yo no quiero estudiar, tú no vas a estudiar. Al otro día, él pasó por una habitación a las seis de la mañana y me apagó el aire. ¿Tú quieres aire? Trabaja para que apague tu luz. Claro. Bien. Yo duré como cuatro meses que yo le tenía un odio a mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al final, hoy en día fue lo que me enseñó a que si tú quieres algo, tienes que trabajarlo. ¿Tú entiendes? Y ya después de ahí, me voy a dar clases de tenis a Boston como profesor. Yo no sabía hablar nada de inglés. Ahí duré tres meses. ¿Qué pasa? Los niños cambiaban todos los fines de semana. Los domingos, el dueño del campamento dice, necesito alguien que trabaje. Y yo digo, bueno, yo quiero ser maletero. Pues yo había escuchado que los maleteros siempre cogen propinas. Y cuando yo vengo de allá para acá, mi mamá me dice, tú no quieres estudiar algo. Yo estoy dispuesto a hacer un último esfuerzo contigo. Y le digo, mira, me gustó mucho lo que él trata con la persona, el servicio. Me dice, bueno, eso puede ser hotelería. Y me entro a otra universidad, estudió hotelería. Cuando tomo mi primera clase de cocina, yo le digo, guau, mira, te voy a decir algo. Yo me siento en la cocina como cuando yo jugaba tenis. Y ella me dijo, ¿de verdad? Y yo, sí. Y ahí ella me dijo, un viernes, me acuerdo que me dice, busca lo que tú quieras hacer, que voy a hacer el último esfuerzo contigo. Y ahí es que yo le digo, me dijo, quiero ir para Argentina. Y ahí es donde ella me dice, ¿cuánto tú necesitas tanto? Y me lo pagó y ahí me fui. ¿Qué suerte tuviste de tener esa madre? Sí, 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 claro, claro. Y de graduarse, porque yo tengo muchos hijos que fueron a Argentina a estudiar y volvieron sin título. Le quiero dar una sugerencia a los padres. Cuando el padre le paga los estudios a sus hijos o a su hijo o a su hija, tiene que, por obligación, revisar, supervisar las notas en cada momento de ese hijo o de esa hija. Porque es una historia que está contando él, que se repite con demasiada frecuencia. Si usted es el que está pagando esa universidad, ya las notas están electrónicas. Entonces usted tiene que tener acceso a esas notas. Es un acto de irresponsabilidad mía como padre. Si le estoy pagando la universidad, si él se la está pagando, es un tema de él, es una opción. Pero cuando yo estoy pagando esa universidad, a mí hay que mostrarme esa nota. Yo tengo que ver esa nota y tengo que tener una parte activa en la educación de mi hijo para que esas cosas no pasen. Atención, los sugaldarios. Si tú le estás pagando la universidad a ella, tú tienes derecho a chequearle la cartera. Y ven que ella está y tíratele de sorpresa. Claro, él acusa de inscripción. Pero lo que pasa es que los padres nos quedamos en el sistema educativo primario y secundario porque tú sabes que ahí te llaman. En el colegio, muchos de ellos portan mal, a ti te llaman. Y hay reunión y la psicóloga les dice, en la universidad, tu hijo puede estar metiendo en el aula y nadie te va a llamar. Es que la verdad. Lo que pasa es que había antes, cuando las notas las ponían por letra, engañaban a los padres. El papá le veía una F y ¿qué es eso? Y decían, eso es fantástico, papá. Estoy fantástico. Fantabuloso, papá. Y es el de la vocación. Porque, y continuamos la entrevista ahora, pero rescataré eso, hermano, también. A veces nos enfocamos en la educación formal, académica, tradicional. De que mi chico, mi chica tiene que ser abogada. De que mi chico, mi chica tiene que ser ingeniero, médico. Y perdemos de vista que puede ser que esa no sea la vocación de ese chico y de esa chica. Y de que tú estés sacrificando, para poner el ejemplo, un gran chef, un gran emprendedor, por un abogado mediocre. Porque forzaste al hijo o a la hija a estudiar algo que nunca fue su vocación, que nunca quiso. Ese tipo de caminos son necesarios también en la economía. Y ver en los cursos técnicos una salida, una vía de escape hasta de la pobreza, en un país en donde todavía tenemos un nivel de pobreza que supera el 25%, me parece que es algo muy sensato. Me gustaría preguntarte, hermano. Entonces, vamos entendiendo cómo llegas a la cocina. Ahora, tú eres chef, pero tú eres también un empresario. Sí. Entonces, ahí hay otra transición que sería bonito entender. Bueno, te cuento. Cuando llego aquí en el 2011, empiezo a trabajar en varios restaurantes, en varias cocinas. Después empecé también haciendo algo en mi casa, que era en la casa de mi mamá. Pero te graduaste en Argentina. Sí, me gradué. Finalmente te graduaste. Sí, ahí me gradué. Porque tú eres un sinvergüenza. Sí. Sinvergüenza. Era, era, era. ¿Qué tiempo duraste en Argentina? Ahí duré seis meses en un curso intensivo, o sea, era una carrera intensiva, donde era diez horas al día. Luego de ahí, mi mamá me manda a Italia, porque ella se sintió súper contenta. Guau, mi hijo se graduó. Una apoyadora, una apoyadora. ¿Sabes mamá tuya? Sí, sí, sí. Una apoyadora. Pero te voy a decir, es una apoyadora de lo bueno. Porque en el momento. De lo bueno, y tú no estudiabas y te mandabas a 500 universidades. Bueno, pero ella. Esa apoyadora. Pero oye, lo que pasa. Ella no sabía. Oye, lo que pasa, ella no sabe. Una madre, una madre. Ya hoy, ella lo sabe todo. Toda la fechoría que yo hice, todo que yo le hice a ella. A mi papá yo se lo dije todo, porque al final. Bien. Yo le decía. Es fácil decirselo después de que tú leíste el título. Claro, claro. Mi mamá me gradué en Argentina, pero yo en un IBEX. Ella se enteró en una charla que yo estaba dando, que incluso di una charla en una de las universidades donde me votaron. No le van a dar una pena. Qué bien. Que yo le dije. Ustedes ni se imaginan que yo aquí duré tantos años y me votaron por esto, por esto y por esto. ¿Y a qué tú fuiste a dar la charla? ¿Con qué hemos... No, igual. Querían ver cómo ya habían hecho lo de los food trucks, el tema de por qué creció tan rápido todo y eso. En mercadería. En Italia. Se quedó en Italia. Porque él le estaba diciendo fue a Italia. Pero vuelvo a la pregunta, porque tú vas dando pinceladas que puede hacer pensar a cualquiera de que estamos hablando de un pobre niño rico, de un popi que lo tuvo todo, que hasta cierto punto malcriado y aún así oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta que por fin la pegaste. Porque tenis, tenis lo juega en este país. Sí, no. Es una minoría. No todos privilegiados. Yo jugaba en el Centro Olímpico tenis y yo sé que hay mucho de Villajuana jugando ahí, pero hay que ser claro, es una minoría privilegiada que juega en este país. Varias universidades. Argentina. Te mandan a Argentina todo pago. A Italia. A Boston. O sea. A Boston yo me fui con una mano alante. Por favor, por favor, espérate. Ya no lo, no lo, no lo sabes. Tu familia es rica. A mí nunca, yo no te voy a decir la historia común de mi familia. Yo empecé, mi familia desde que yo tengo su razón, a mí me han dado las tres pastillas, nunca ha faltado comida, siempre he tenido visa desde que nací, siempre he viajado, he viajado a Europa, todo con mi familia. Son pudientes. O sea, no te voy a decir que yo vengo desde abajo, yo pasa atrás. No, yo pasé trabajo ya después de todo lo que yo hice cuando se enteraron, que me cortaron al agua y la luz, que gracias a eso es que yo hoy en día digo, oye, tú quieres algo, gánatelo. Entonces tu familia te ayudó con capital para poner los negocios. Te puedo decir que, por ejemplo, mi primer negocio, después que ya yo decido que no quiero ser empleado de nadie, que mi último trabajo fue en un hotel boutique como chef ejecutivo, porque duré ahí dos años viviendo en Cabrera. Ahí yo le digo, ahí yo incluso hasta me caso y le digo a mi mamá, mira, yo lo que quiero es poner un food truck. Pero yo lo quiero hacer bien. En ese tiempo, en este país, nada más había un solo food truck que tenía, vamos a decir, los estándares de los food trucks americanos. Y yo le digo, mira, lo que más cerca me queda a mí es Puerto Rico. Ella me dice, averigua. Y yo me meto en internet, averigua. ¿Qué más y la tuya? Claro. Tú no te la mereces. Ya, te lo merezco. Tú le has besado los pies a tu mamá. Yo te voy a decir algo. Tú le has besado los pies a tu mamá. Claro. Yo la tuve entretenida. ¿Sabes lo malo que es un niño que no va a ganar? La mamá se aburre. Oye, oye. Malijo. Yo mantuve a mi papá y a mi mamá activo todo el tiempo. Bueno, entonces, el tema del food truck. Yo me voy a Puerto Rico. Yo tenía que tener ahí en ese entonces. Yo tenía que tener entonces como 400 mil pesos que me habían dado de la liquidación. Y yo me voy para Puerto Rico, no sé qué. Y le digo, mami, ya vine. Esto es lo que me va a salir al food truck. Me salía en 52 mil dólares. El tipo dice. Pero un restaurante. El tipo dice. Una folotilla. Eso cuenta de un carro. Esto es una cosa con detrás. Pero, espera, espera. Un momento, un momento. Un food truck, un container. Un camión. Lo que pasa es el food truck, el food truck, el food truck, el que se mueve. El camión de comida que se mueve. Ya aquí en este país, vamos a decir que el tema food truck se ha vulgarizado. Ya cualquiera es un food truck. Por un container allá. Cualquiera que está en la calle dice, yo tengo un food truck. El coquero. No, pero aquí tú vas a decir que hay un food truck y hay un food truck y después hay tres terrazas. Exactamente. Ah, eso era ambicioso porque tú podías comenzar con un carrito. No, no, no. Eso es de chile. Esa familia es rica. Pero, mi hijo, tú no estás viendo. Va a empezar con una bicicleta. El hermano mío comenzó con un carrito que le costó 8 mil pesos. No, no. En la esquina. No, es que yo dije, si yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer bien. Y lo hubo apretado. Con un punto no, un punto no. Y apretado. Eli, teniendo ese, para que termines de contar la historia de cómo surgió ese food truck, a las personas que van a trabajar contigo, dada tu experiencia. Pero, espérate, pero, pero. No, señores. ¿Qué pasó? ¿A qué en Boycott? ¿A qué en Boycott? ¿Qué pasó? ¿A qué en Boycott? Sí, un Boycott. ¿A qué en Boycott el programa? Un fuego, un fuego interno. ¿Cómo, cómo? Aquí el aire está encendido, ¿y qué? ¿Qué es lo que pasa? Dios mío. No creo en esa mitad de así. ¿A qué en Boycott? Deja tu celo, ¿y qué? La tuya no es, honey. Enfócate. La tuya. Pero no quiero que me quite la mano. Dios mío. Yo no lo tolero, ¿eh? 52 mil dólares. No lo tolero. Eli, dada la experiencia que tuviste, de que tus padres, después de todo, te dijeron, usted se tiene que ganar la cosa. Para una gente que trabaja contigo en tu negocio, ¿tiene que pasar por un proceso? Yo no te digo que tengo un proceso de recursos humanos, pero yo para yo pagar bien, tienen que pasar un proceso. ¿Y el tema del food truck, entonces, cómo lo creaste? Bueno, ¿qué pasa? Cuando mi mamá me dice, ok, mira, yo te voy a dar la mitad, tú me lo vas a pagar. Inteligente, ya la mamá, coño. Tú me lo vas a pagar. Estaba harta de ti. Te voy a dar la mitad. Tú me lo vas a pagar. Estaba harta de ti. Tú me lo vas a pagar en tanta cuota. Haz un préstamo. Sí, ella me ha dado un préstamo. Si en ningún momento fue de que toma, que eso es tuyo. Ella me da, tú me lo vas a pagar. Yo no hay problema. ¿Qué pasa? Yo me voy, se le transfiere el dinero. ¿Qué pasa? El food truck nunca llegó. El food truck nunca llegó. Yo después me fui con ella, con abogada. ¿Tú sabes cuando mi mamá? ¿Qué pasa? Yo hacía unas cenas. Y entre esas cenas, llega un puertorriqueño. Y un señor que era abogado. Y yo le comento mi caso. Y me dice, ah, pero es que tú estás con fulano allá. Ese tipo ya engañó a fulano, fulano y fulano. Anda la crema. Yo me monté un avión al otro día con mi mamá. Sí. Cuando llegamos al taller, el taller está cerrado. Esa madre merece un gusto. Y fueron así. A tu momento, tu mamá desalmado, sin ametralladora. Fuimos, fuimos. Sin cuchillo, sin machete, nada. ¿Qué pasa? Cuando eso pasa, yo estaba organizando lo que era un parque de food truck ahí en Naco. Qué fuerte. Y yo, el dueño del local me dijo, mira, organizame todo el food truck y yo te voy a dejar tres meses gratis cuando llegue tu camión. Ya yo cuando decía, yo estaba viviendo aquí en Santo Domingo. Yo vivía con la creposa mía. Y yo, literal, a ella yo estaba rotonda con 27. No para, muchacho. Y yo le digo al dueño del parque, yo lo que te voy a decir, el food truck no va a llegar. Que tú vivías en la rotonda de la 27. No, no, no. Más de dos años en el edificio rojo y no tiene ningún término. Pero es que tú siempre tuviste roto, tu madre era la del dinero. Sí, sí, literal. No, pero yo tenía una tensión de ella. Que no decía que no nunca. Yo no pasaba vergüenza en la calle, olvídate de eso. Pero qué pasa, yo le digo al parque del food truck, yo lo que te voy a decir. Dame lo que tú me ibas a dar, dame algo en efectivo que yo lo que necesito es dinero. Y él me dice, mira, yo no te puedo dar dinero, pero déjame ver qué hago. Donde iban a estar los food truck, él me dice, mira, abajo del otro lado. Yo te puedo dar un local. Y yo le digo a él, pero es que ese local está separado de todo el mundo. Bueno, eso es lo que te puedo dar. Digo, yo lo voy a coger. Pero ya yo no tenía el dinero para hacer la inversión de ahí. No. Ni tampoco lo puedo pedir a mi mamá tampoco ya. Porque ya mi mamá tiene abajo 25 mil. Ay, la pobre. Tú no me has dado pedido a esa familia. Ahí yo recurro a una persona que ya había mucho negocio antes, en temas restaurantes. Y yo le digo, mira, yo necesito tanto. ¿Qué tú quieras hacer? Yo esto, esto y esto. Él me da el dinero. ¿Cuánto? ¿Un viejo cuánto? Fueron como 600 mil pesos. Diablo, por nada. Lo tuyo no es historia barata. Todo eso es vaina cara. Y lo difícil es que se me dice a mí por un estudio. ¿Qué pasa? O sea, ese dinero yo lo devolví antes de los tres meses. ¡Ey! Ese dinero. ¿Vendiendo qué? Hamburger. Eso fue con los jefes. Ah. Eso fue cuando abren los jefes que estaba ahí en la... O sea, está ahí todavía en la Gustavo Meja Ricard. Ya son siete años que tengo con el negocio. Sí, sí, muy duro. Y yo me acuerdo como hoy que mi primera vez... ¿Qué venden los jefes hamburgers? Sí, hamburguesas. Pero había un hamburgues que era como al principio. En los jefes había un hamburgues que costaba 800 pesos. Sí, porque era de pato. ¡Loco! ¿De pato? Hace siete años. Yo me acuerdo. Vamos para los jefes que se que hay un hamburgues de 800 pesos. Sí, era una hamburguesa. ¿Esto lo compraste, Larimar? No, no. Yo nunca lo compré. Era una hamburguesa de pato confitado. ¡Guau! Disculpa, more, esta gente que no... El gusto de la vida, o sea, el paladar. Le ven su paladar, more. ¿Qué es pato confitado? ¿Pato confitado? El pato es cuando tú, por ejemplo, yo cocinaba el pato dentro de aceite. Sí. Cubierto dentro de aceite en el horno a baja temperatura por 10 horas. ¡Guau! ¿Por 10 horas un pato? Sí, se cocinaba dentro del aceite. ¡Y ya! Le mataba el cuacuato al pato. Yo te puedo decir, en ese año cuando los jefes abren, era la hamburguesa más cara que había en la calle. No, era la más cara. No, además porque era pato confitado. No, pero también la combinación de las hamburguesas era muy diferente. Era un concepto muy ápero y muy gourmet para hamburguesas hace siete años. Se trataba mucho de gato también. Que todavía seguimos, todavía sigo abierto, sigo funcionando igual. Gracias a Dios se ha mantenido. ¿Y qué cuesta ese mismo hamburguesa ahora? No, yo no lo vendo. No, imagínate. Se te quedaba, me imagino. Lo hago porque hay clientes que empezaron, o sea, que son seguidores de los jefes que me escriben. Mira, yo quiero el sándwich de pato, pero somos 30 personas. Entonces ahí yo se lo hago. ¿Y qué cuesta ahora mismo ese sándwich de pato? Como 1.200. Ah, no, 1.200 pesos. Ah, no. Para 30 personas tiene el cálculo. ¿Eh? Para 30 personas. Ah, pero cada uno tiene que cantarse con 1.200. No, nadie va a ponerlo. Eso es alguien que se lo compra para que vayan para su casa. Es por persona. Pero el food truck sale más barato que el pato confitado. No, no, no. Hay algo que a mí me llamaba la atención, sobre todo en los inicios de los food trucks, y es que uno sentía que los precios eran muy altos. O sea, uno comparaba con esa cultura, ¿verdad? El chimico en el que te criaste al lado, mi amor. Yo pensaba en mi chimico. De que yo iba al chimico, un chimico costaba hace 7 años 50 pesos. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque ya... ¡Ay, Dios! ¡Tengo hambre! De carne esotérica. De repente... Si uno no sabe... Esotérica, uno no sabe de qué era. En un área donde no sonaba un miau. De repente, uno va a un food truck y tenía que pagar 200 pesos. Uno sentía que, ven acá, pero esto no es algo de calle. Esto no es algo popular. ¿Cómo ustedes lograron primero sostenerlo? Con todo y ese prejuicio que muchos veníamos, quizás porque vengo de Villajuana. Yo lo traía. Y segundo, el crecimiento espectacular que ha tenido, por lo menos en el Distrito Nacional, que es donde nos movemos. ¿Qué pasa? Yo antes de poner el food truck, ya yo tenía una trayectoria. Ya mucha gente me conocía. Cuando yo abro el food truck, yo estaba apuntando a mí. Yo sabía. Y yo dije, yo aquí no puedo cobrar barato. Oye, yo tengo una trayectoria. Yo estudié. Es que es un chef. El que está en la calle es un chef. No es Juan de los Palotes, que tiene un carrito que está vendiendo empanadas. O sea, ya yo tenía una trayectoria. Eso es muy buena. Que yo dije, yo no podía poner una hamburguesa a 200 pesos. Porque yo dije, no, yo no valgo 200 pesos. Yo tengo que hacer algo que la gente... Porque yo hacía unas cenas en mi casa, donde yo metía los viernes y los sábados 50 gente. 50 los viernes, 50 los sábados. En la casa de tu mamá. En la casa de mi mamá. Se llamaba El Patio del Chef Eli. Ok. Entonces... ¿Y ellos pagaban por ir? Sí, claro. Obvio. Pagaban mil pesos. Yo les daba entrada, plato fuerte y postre. Sí. Y una copa de sangría. Tú podías llevar tu bebida. Yo no te cobraba de escorche. ¿Qué pasa? 100 mil. En eso yo duré como un año. Yo conocí mucha gente. Ya por eso cuando los jefes abren, yo no puedo abrir con algo de 200 pesos. Pero la gente no... Pero también aquí la cultura de fútbol es como un poquito más... El concepto tan chulo es el Patio. Eso debería volver por temporada. Yo tengo... Ya a esta altura en la entrevista. Yo tengo un concepto donde producción se equivocó. Aquí debemos traer a tu mamá, no a ti. También. Ahí se la podemos traer. Y ella es la víctima, y ella es la víctima. Bueno. A la mamá, a tu mamá deberíamos llevarlo donde Nuria. La mamá es la que sabe la finanza de vida. La mamá es la que sabe todo. Yo dejo de hacer patio. ¿Para qué traemos el titibido? La mamá donde Nuria. Traigan a la mamá. Deberíamos llevar a la mamá donde Nuria. Ella es lo de Capricornio. Sí, porque no le hemos preguntado qué hace su madre. Yo dejo de hacer... Yo dejo de hacer... El patio del Che Feli. De la mamá. De la mamá. De la mamá. Viaje a Italia, la mamá. Más adelante de la mamá. No. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo dejo de hacer patio. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Uno. Míralo ahí. Estamos descubriendo la razón. Y lo único. Yo tengo un hermano mayor, pero ese sí fue... Ese te empezó a trabajar desde los 14 años. Sí, sí, sí. ¿Y ese qué trabaja ese? Él es dueño de... Mi mamá empezó con la tienda. Ya dejó la tienda independiente. Diseñadora interior independiente. Y mi hermano siguió con el taller que se llama Palo Diseño Creativo. Entonces, el que es bueno, el que trabaja ahí, seguro tu mamá. Ni caso. ¿Y tú que le diste tanto tormento a tu pobre madre? No, porque la tienda le empiezan a mi mamá y mi hermano. Sí. Mi mamá le dice, voy a poner una tienda. Y mi hermano dice, estamos en la terrenia. Y dice, ah, pues yo voy a hacer una lámpara. Cogió un tronco y le dijo, buscamos un electricista que me enseñe a hacer la lámpara. ¿En la terrenia, en un sitio alquilado o propio? No, en Casa Campaña, cuando eso. Oye, tú dijiste hace un rato que cuando te entregaron el local, te lo estaban dando alejado de los demás. Y tú aún así te arriesgaste. Independientemente de que tenías un hombre hecho, ¿qué de diferente tú llevaste al mercado que estando alejado de los demás locales tuviste éxito? Yo llevé lo que fue, vamos a decir, la calidad, hamburguesas artesanales. ¿Qué pasa? Aquí había mucho food truck, o sea, mucho food truck, vamos a decir, generalizando los contenedores, todo eso. Sí, los venezolanos. Donde la mayoría vendían lo mismo. No estaban enfocados en algo. ¿Qué pasa? Yo abro con un menú de cuatro platos, que eran tres hamburguesas y uno que era un burrito, pero no era con más, era con queso frito en vez de una tortilla. Ya por ahí era algo muy diferente. Tenía un postre que era un chocolate frito con una bola de helado. Ya desde ahí era diferente. ¿Qué pasa? Yo de una vez dije, guau, si en tres meses yo he vendido tanto de tejamberia, todo lo que yo que no jefe tiene que ser hamburguesa. ¿Qué especial tiene tu hamburguesa? Pero también hay una cosa. También hay una cosa. ¿Qué especial tiene tu hamburguesa? Nunca lo sabremos. La carne, por ejemplo, mi carne. Yo sé de hamburguesa. Mi carne. Yo sé de hamburguesa. Yo uso carne de res mezclada con chorizo. ¿Qué proporción? Con chorizo español. ¿Qué proporción tiene la carne de res? La que uso, 70-30. Uso carne criolla. Y no de la receta. ¿Qué pasa? Ahora empecé. Porque yo te digo, hay mucha gente que te dicen, ah, mi hamburguesa es Angus y la venden a 350 pesos. Eso no existe. No hay forma que el número te dé. No lo hay. Estoy de acuerdo con ti. No hay forma. Hay gente que está lavando con hamburguesa. No lavando, pero están engañando. O sea. Con la carne. Con la carne. Dicen que hay un tipo de carne y es otro. Exactamente. Es carne china. Exacto. Carabelita. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, que no hay el número. ¿Qué tipo de pan tú usas? Pan brioche. ¿Qué pasa? Oye, lo que te voy a decir. Para tú vender una hamburguesa Angus a 3,5 no te va a dar para tú pagar impuestos, para tú pagarle TCS a los empleados. Para ponerle queso de cabra. ¿Qué pasa? Los jefes cuando abren duran 7 meses donde no estábamos, vamos a decir, era muy informal. No, no, no. Yo cubrí desde, yo me acuerdo que mi primer día yo vendí 72 mil pesos. El día. Cuando mi meta era vender. Pero es que él tiene muchos amigos también. Yo me acuerdo que cuando los jefes abrió, no, es fulano, qué sé yo, que era el boca a boca, ¿entiendes? ¿Quién te llevó? Mis amigos, mis amigos. Un deurros desbaratado que no te dieron para comprar un hamburgues de 800 pesos. No, yo tenía unos amigos que hacían dieta la semana entera. No, yo tenía unos amigos que hacían crossfit, que hacían una dieta la semana entera y solamente un día comían un chitmil y era lo ese. Y ninguno te compró el hamburgues de los 800 pesos. No, no. No es el más amigo desbaratado. Pero entonces hay duro, duro, o sea, desde que yo abrí yo estaba vendiendo muy bien. O sea, tuve, te puedo decir que duré como dos años, donde se estaba vendiendo mucho. Ya después como a los siete meses es donde entra el tema, donde me dicen, mira, van a formalizar todos los negocios de la calle, de los futuros. Y al primer futuros me dijeron, tal día te va a llegar una multa. Dicho y hecho, el primer futuros a las nueve de la mañana, donde llegó una multa del tema de la DGI fue a los jefes. Esa fue de 96 mil pesos. Pero ya cuando esa llega, ya yo tenía otra sucursal abierta. Fueron a las dos que llegaron una multa diferente. Y tú sabes que yo tengo una pregunta en base a eso. La estructura de comercio de los futuros, al ser un, como bien tú explicaste, se supone que es un negocio móvil que se mueve, que llega a un sitio y luego se va en la noche cuando cierra. A mí siempre me ha llamado la atención el tema de los permisos, porque tú sabes que hay permiso de bebida, permiso de dispendio de comida y todo eso. ¿Cómo se maneja cuando tú tienes una estructura que es móvil? Mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, si tú escuchas, no se llama los jefes food truck, los jefes street food. Ok. Porque yo tengo un local dentro de un parque de food truck. Ok. O sea, que ese es tu domicilio, como que él dice. Exacto, móvil. Sí, sí, sí. No es móvil, tiene un domicilio. Es un contenedor. Yo de los jefes tenía una guaguita que si era móvil, que esa yo la llevaba para los eventos, conciertos, cumpleaños. Pero yo no necesito ningún permiso porque, o sea, si el permiso de salud pública y eso, para el tema de la higiene. Pero al final yo estoy pagándole un alquiler al dueño de un terreno. Él es el que tiene que resolver. ¿Te puedo dar una sugerencia? Y siendo atrevido. Ahí va. Cambia la proporción, baja la grasa 80-20 en vez de 30-70. No hay problema. Porque tú le estás pidiendo que me está a dieta. La grasa es buena. La grasa es buena. No, mira, siempre, yo sí te digo algo, yo siempre voy cambiando, siempre voy probando cosas nuevas. ¿Tú haces Smash Burger? No. A mí no me gustan. Hice una vez, pero. Ah, eso es lo mejor en Smash Burger. ¡Para qué bien! Claro, el mejor hambúrguer del planeta de Smash Burger. Tú sabes que todo va. Eso es lo que está. Todo va como un círculo. Pero eso va a pasar de moda. Lo que nunca va a pasar de moda es la hamburguesa, el hot dog, la papa frita. Pero también el Smash Burger, para los que no saben, es una carne que aplata como una aplanadora. Yo tú me hace una vaina. Yo por un hambúrguer de los jefes te pago lo que tú me pidas. Pero por una carnita así, de que una carnita plata, no, tú no. Te voy a hacer un Smash Burger para que tú veas. Yo la conozco, a ella le gusta su carne gorda. ¡Gorda! ¡No esa! A mí está. Me encanta. A ella está también loca. La 2 enferma con la carne gorda. Ahora hay un tema. Me gusta la 2. Yo intenté hacerlo. Incluso hay uno de los menúes de los negocios que lo tengo. Pero te puedo decir que tiene más salida la hamburguesa normal que el Smash. ¿Quién va a pagar 400 pesos por una línea de cáliz? Espera tu momento. Las principales cadenas de hamburguesas en los Estados Unidos ahora mismo, todas son Smash Burger. No nos interesa. A él le funcionó algo distinto al mercado. ¡Es un chef! ¡John Food! ¡John Food! Yo quería decir algo. Lo que está bien se deja ver. ¿En qué momento tú inicias ya a tener diferentes sucursales? Después casi al año de la primera sucursal de los jefes. ¿Qué pasa? Cuando yo devuelvo ese dinero a la persona que me lo prestó, él me dice y ya yo me voy. Tú corres solo. Yo le digo no. Quédate montado en el barco porque yo lo que soy es creativo. Yo soy un artista. Tú te encargas de la parte administrativa. Ok, bien. ¿A ti te han dicho que tú te pareces saber y a usted te parecen hermanos? Yo es mi profesor. Yo se lo digo. Hablamos casi todos los días. No, pero tú y Saberio hablan. No hay miedo de viaje juntos. Porque con Saberio hay que hablar en persona. Saberio un poquito más. No se le leen los subtítulos. Saberio es la única persona que te puede vender un chimi de 100 pesos a 2 mil. Y tú se lo vas a comprar por la labia que él te va a dar. Yo fui a un nuevo concepto que él tiene de desayuno y de loco. Tú se lo vas a comprar. ¿Qué tú aprendiste de Saberio, por ejemplo? ¿Qué te pudo enseñar él como maestro? Por ejemplo, nos fuimos a un viaje gastronómico a San Francisco. Donde fue literal a comer. ¿Pero a California o a San Francisco? California, a California. Por ejemplo, ya eran las 11 de la mañana y habíamos desayunado como en 5 sitios. Allí estuvimos. Concho, yo podía ir. Y él todo lo anotaba. Él sacaba una macotica y empezaba a anotar. Yo digo, pero fue que usted anota. Me dice, es los sabores que me van llegando. Wow. Y son recetas que yo voy creando. Me dice, mira. Yo, ¿qué pasa? Fue un viaje de 4 días. Y el cuarto día él me dijo, tengo el nuevo menú de la temporada de Ajualá. Lo hice ahora en el viaje. Exacto. O sea, y son cosas. Yo, por ejemplo, yo viajo mucho. Yo viajo literalmente a comer, a buscar un nuevo sabor, a buscar una inspiración, a buscar cosas nuevas. Y eso lo aprendió de él. El y de comida de la calle, tú viajando. Porque la gente tal vez habla simplemente de lo gourmet. Pero ese sabor especial que se puede encontrar en cualquier parte del mundo en las calles. Sí. Se come. Yo te puedo decir algo. Hay veces que tú comes mejor en la calle que en un mismo restaurante. De eso se traía Michelin. En México. Pero por mucho. Exacto. Un ejemplo. En México. En Argentina. No, no, no. Espérate. Hay muchos puestos así. No, no. Espérate un momento. El que come en la calle y llega a la casa llena. No, no, no. Una ruta. Una ruta. Oye. Una ruta gastronómica. En Venezuela. En Venezuela. Espérate un momento, por favor. Está probado eso. En Perú. Yo no creo. Yo no creo. En Venezuela. Yo no creo que tú comas mejor en la calle que un restaurante de Estrella Michelin. Es raro porque tú comías mucho en la calle. Incluso hay sitios. Me gustaban comer en la calle a ti. Me puedo expresar. ¿Cuánto peso? Me puedo expresar. ¿Ese concepto cuándo nació? Snap. ¿Vos cuántos negocios y millones de pesos? Tres años hace. Mira, hay negocios. Pero perdón. Pero déjame expresarme. Después de la psicóloga. Déjame expresarme. Déjame expresarme. Yo creo que tú puedas comer quizás tan bueno, pero no mejor. No mejor. La experiencia de comer en un restaurante de Estrella Michelin. Eso es algo otro nivel. Pero es una experiencia global. Sí, pero espérate. Tú tienes una referencia que no la puede tener cualquier persona. Es que come un restaurante Michelin. ¡Ay! ¡Ay! ¡Compáramelo con uno de aquí! Es lo mismo. La experiencia de un restaurante Michelin. Es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia de la que tú entras. Quizás el sabor, tú todo lo vas a encontrar mejor en la calle. No digo que pase en todos los casos, pero pasa que pase. Y el precio también. En Asia hay sitios de calle que tienen Estrella Michelin. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, pero estamos de acuerdo. Pero hay uno que está debajo en la estación de un centro, que vende pollo y tiene Estrella Michelin. Juan Carlos, por favor. No, y en Japón. Y en Japón. Y en Japón. Y te lo dan. ¿Cómo que se habla? ¿Cómo que se habla? ¿Cómo que se habla? No, Jony. Abre tu patelado. Señores. Deja de ser tan creído que tu hermano, mira lo que tiene con lo de los patelitos. Mira para que tú veas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, es tan bueno. No estoy diciendo que no. Pero es que tú no puedes dar un punto de comparación. O sea, es insensato hacer eso. Lo que pasa es que hay un sabor y hay un gusto que en la calle tú lo consigues. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque en la calle están ahí los productos y pasan los carros. ¡Uf! El humo. No, pero a mí me pasó. ¡Wow, el itin! ¡Edit! Oye, a mí me pasó ahora en diciembre, en diciembre pasado, yo me fui a pasar Año Nuevo en Playa del Carmen y yo toda mi vida, toda mi vida, repudié a la comida mexicana. Eso es Cabrera, adentro, 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 donde no llegan los celulares. Sí, aquí no da molvo. Entonces, yo, por ejemplo, toda mi vida he dicho que a mí no me gusta la comida mexicana, pero obviamente porque yo estaba expuesta a la comida mexicana de aquí y a la comida mexicana de los Estados Unidos. Que no es comida mexicana, que nada tiene que ver con la comida mexicana. El esposo de una amiga mía tenía el único restaurante mexicano que hubo de verdad aquí que se llamaba Tequila Young, y o sea, que sí era comida mexicana, o sea, pero la comida mexicana de las calles, o sea, eso es el final. Es totalmente diferente. Los carritos de tacos. Pero yo estoy de acuerdo, claro, los carritos de las calles, yo estoy de acuerdo. No estoy hablando en contra. Perdón, mi amor, perdón. Ahora que Larry habla de México, ¿qué tan variada es la comida? Porque la comida norteña, por ejemplo, y todo eso, y si nosotros como país, tenemos cada zona realmente identificable con un plato. Sí, yo empiezo que aquí cada zona tiene su plato. Sí. Igual en México también está todo muy variado. En el norte se come mucha carne, que la gente se levanta y empieza a hacer parrilla de temprano. Es rico. Llama a un par de F si la gente es que el taquito. La machaca. Tú has probado la machaca. Sí. O sea, ahí en México es muy diferente. Yo pienso que aquí está pasando lo mismo. O sea, aquí tú te vas, en Santiago tú comes una cosa, en Samaná siempre te venden lo que es el pecado con el coco. En Santiago lo mejor es como los caldos, ¿no? Yo te digo la verdad, en Santiago, yo que tengo negocio allá, no he probado los caldos, pero ahí lo que sí he probado es mucha yaroa, yaroa de todos los tipos diferentes. O sea, el santiagero es muy papero y es enfermo con la yaroa. Pero yo sentía, y quizá... Y vamos a decir más que esto también con la fritura, el tema del cerdo, cosas así. Eso te iba a decir, y a ver si me corriges, porque quizá yo tengo una visión distorsionada. Para mí la comida dominicana es al revés. O sea, porque Sancocho se hace en el país entero, y también hay mucha movilidad. Por ejemplo, la capital está llena de sibaeños, pero está llena de sureños. Entonces tú tienes comida sureña aquí, pero tú tienes... O sea, yo siento que quizá la comida dominicana, muy por el contrario, compararlo con México me parecería hasta injusto, porque de un estado a otro podría haber mil kilómetros. Aquí en República Dominicana, del distrito a Santiago, ¿cuántos kilómetros son? Es muy regional la comida. Sí, pero hay cosas que en el sur son muy típicas, que aquí como que no se consumen. Hay algo que es muy común en el país entero que pasa en México. En México es muy común la tortilla, en todos los lados hay tortillas. Aquí en todos los lados hay arroz. Claro, claro. O sea, aquí yo... En el Caribe, en el Caribe. Ay, muchachos. No es un tema de la República Dominicana, en el Caribe completo. Ay, muchachos. Mira. Ay, no le saquen a eso. Me va a salir un heladio, este desgraciado. No, a nivel, a nivel, bueno, para hacer otra pregunta, a nivel de comida de calle. Tú no has dejado preguntar, chulo güey, atento que están compartiendo el micrófono. Ay, no, 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 no. Así mismo. ¿Qué viene su marido? Sigue ahí. Así mismo. Tengo que defender mi nombre también. No, 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 ya. Cuida el marido. Breve, breve. A nivel, ¿cómo verías el desarrollo, verdad, del cambio en los últimos años de la comida callejera en República Dominicana en comparación con otros destinos que conoces a nivel de variedad y de calidad? Aquí estamos quedados. Con la comida callejera dominicana. Aquí está todo el mundo, te puedo decir que casi haciendo lo mismo. ¿No hay creatividad aquí? Ahora mismo en la calle no. Está todo el mundo haciendo lo mismo. Está todo el mundo esperando que uno haga una cosa para, déjame ver cómo yo la hago. Yo soy de lo que digo, todo está creado. Y todo el mundo está esperando tu propia creación. Pero aquí. ¿Para crear en base a tu creación? No, o sea, yo he hecho muchas cosas que sí me la han copiado. Como yo también he copiado muchas cosas. Pero yo lo digo. Es que todo está creado. Pero todo el mundo está esperando su propia creación. ¿Tú vas a otro restaurante para copiar la receta? Él lo dijo ahorita que él lo dijo que él viaja. Yo he ido a California para copiar. No, no, aquí, aquí en el país sin salir de aquí. Yo te puedo decir algo. Yo aquí, una sola vez fui a un restaurante de hamburguesas porque estaba un amigo mío como chef. Después nunca he probado de esas, vamos a decir, de esos futuros de hamburguesas que están en la calle, que serían igual que yo, como los jefes. Nunca he ido a ese sitio a sentarme a comer. ¿Tú eres casado? Divorciado. Divorciado. O sea, que tú comes cualquier carne. No, ya no. A ver, pero tengo pareja. A ver, tengo pareja. Mire, el personal de los jefes. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos están generando inmensos? Eso está en milenial de que tengo pareja. Sí. Personal. En general, ¿cuántos empleados tienen? Y mensual. Los jefes general somos un equipo como de 30 personas. Ya, lo que tú eres más pymes, muchachos. Tengo sucursal en Santiago. Tengo aquí en Naco. Tengo uno en la Venezuela. Y en Bellavista, lo que era los jefes, se quitó y se llama The House of Ellie. ¿Cuál es la diferencia? Es un parque. Ya no es, antes estaban los jefes y más negocios. Ahora mismo es una sola cocina. Y ahí yo combino como un poco de lo que es el leñazo, que es comida criolla. De un negocio de lo que tengo. O sea, tengo como un poco de todo ahí. Atención, milenials. Esto es un paréntesis un poco fuera de la cosa, pero cuando usted vaya a hablar con una persona que no sea milenial, no diga que usted tiene una pareja. Porque en nuestra época una pareja era solamente las personas que eran gay o leviana, tienen una pareja. Entonces, dígale novio, noviecita, mangue, como tú quieras. Entonces, esta que es, esta que es, tu novia. Mira, la DGI no ve este programa todavía, los ingresos mensuales, ¿por cuánto ando? No, 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 es que yo estoy. De los jefes, ¿por cuánto ando? Es que yo estoy ilegal con la DGI. Más o menos. Yo estoy ilegal con la DGI. Ah, ¿por cuánto ando? Bueno, pues tú eres ilegal, tú eres ilegal con la DGI. Tira el número, entonces, tira el número. Señores, no te jame. Tú de finanzas, tú de finanzas. El otro día me quitaron de un cheque, así de que normal, 130 mil pesos. Yo dije, la DGI. ¿Y por qué tú no dices que el cheque era de un millón? Porque si es 10. Era de un millón. Era de un millón, verduga. Era de un millón, 300. Era de un millón, 300. Barbarada, ¿por qué te no dices aparte? Una pregunta. ¿Qué descaro mencionar eso que era ante nosotros? Gente humilde y tú hablar así. Contando dinero delante de uno. Ronteando. Para que sepan que nosotros estamos bien con los impuestos. Un saludo a nuestra gente. Claro, de un millón, 300. Hasta yo estuviera bien. Para el que no entendió, a personas físicas es un 10%. 10, exacto. Un beso a nuestra gente. Yo le dije, yo le dije 10%. Eli, Eli, ¿cómo tú mantienes la calidad en cada uno de tus negocios? Esa iba a ser mi pregunta. Es difícil eso. Sí, es muy difícil. Yo tengo un equipo de trabajo que ya tiene un tiempo conmigo. Ahora, sí te digo, hay veces que no estoy igual. Yo trato de que siempre esté igual. Uno trata de que siempre esté igual. ¿Qué pasa? De la pandemia para acá, hay muchos temas con los suplidores, con la materia prima. Cambia mucho. Hay veces que tú te acostumbrado a comprar una cosa siempre, de repente, no tengo. Ya tú tienes que improvisar. Por ejemplo, yo tengo siempre plan A, plan B, plan C. No tel A, tel B, pero hay veces que no están los tres. Tú tienes que improvisar con algo más. ¿Tú entiendes? Wow. Entonces, sí trato de mantener siempre la calidad. No te digo que estoy en todos los sitios, todos los días, pero sí trato de todos los días ir a uno de los sitios. Siempre estoy probando. Siempre cualquier cosa la digo a los muchachos, a los mismos colaboradores que tengo, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo llegó la carne de la producción? ¿Cómo está la salsa? ¿Qué ustedes sugieren que podemos cambiar? No le hablen arriba al hamburgues. Eli, para un hombre que tiene, como dijo el Ari, pareja, IOU, novia, esposa. Novia, mague, tóxica. Estar en ese negocio te quita todo el tiempo del mundo. Si es a la casa estropeado. No, pero ella trabaja conmigo. Se tiene que bañar con agua tibia. Ok, entonces voy a cambiar la pregunta. ¿No se cansan de estar viéndose por estar en el trabajo? No, porque yo te diría que... Yachi, es porque ella te está hablando de su trauma. Ellos están teniendo problemas. No, 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 todavía. Están teniendo problemas. Todavía yo no estoy jazando todavía. Yo te digo algo, casi siempre está la mayor parte del tiempo juntos, pero igual yo viajo mucho. Ella es extranjera, igual también viaja. Entonces no te puedo decir que no pasamos el año entero viéndolo. Pero en sentido general, para un chef o una chef poder tener su vida personal, como bien, que pueda entender que alguien entiende el negocio. Si tú estuvieras con una persona que no fuera de tu negocio. Es que yo diría que un chef, tanto hombre como mujer, es difícil que tenga una pareja fuera de ese mundo. O sea, yo te puedo decir que es casi imposible. La mujer que tiene un chef y ella no tiene nada que ver con la cocina, ni te involucra con él, no tiene nada. No, no tiene nada. Una pregunta, ¿tú cocina en tu casa? Buena, buena, buena. Sí, pero te puedo decir que soy casi el rey del delivery en mi casa. Pido mucho delivery. ¡Qué descaro! Yo quiero una pareja, chef. Pido mucho delivery. Pero que no tenga negocio, que solo me cocine a mí. Me quisiera impresionar y ven a decir que a cocinarte. Tú le hablas mentiras, la prueba le dice, ¿tuvo bien, tuvo mal? ¿Qué? No, lo primero que yo le digo, lo que a mí me gusta. Mi comida favorita. ¿Cuál es? Hamburger. Mondongo. Yo cambio un churrago, yo cambio un pastelito. Ah, pues mira, queremos presentar tu negocio familiar que tenemos. Es que yo lo conozco, yo he hecho ejemplos ahí. Solo pastelitos. Yo he hecho ejemplos ahí. Ok. Yo he hecho ejemplos. Solo pastelitos. Solo pastelitos. Yo soy de los que he llegado y me he comido 15 pastelitos. Hablando de solo pastelitos, también podrían mandar Martín Jueves, digo yo. Manolo, lo tiene a tu derecha quien lo vetó. Es la primera marca que vino al programa y la perdimos por Manolo. Pero ¿y por qué? Toda la grabación era mera pastelito. Porque él se cantó. El áncor, el áncor lo vetió. Era solo pastelitos. Señores. Antes de irnos, dada tu experiencia, toda la lucha que cogió tu madre, ¿cómo se llama? Margarita Grau. Margarita, Margarita Santa. Te amamos. Eli, ¿qué recomendación tú le das a los jóvenes que quieran incursionar en la cocina y luego emprender? Lo primero es que crean en ellos mismos. La consistencia. En el camino va a haber muchos tropiezos. Van a haber mucha gente que te va a decir que tú no lo vas a lograr. Pero si tú no te la crees, si tú mismo no te crees tu película, tú no vas a llegar a ningún lado. Por más dinero que te inviertan, por más cosas que te den, tú tienes que creer en ti, tienes que tener consistencia y ganas de trabajar. O sea, ganas de echar tu proyecto para adelante. Como yo le digo, para yo trabajar a otra gente, yo prefiero durar 15 horas trabajando para mí. Que lo vean desde ese punto de vista. No es que van a emprender y de una vez van a ganar dinero. O sea, tienen que... Van a coger lucha. A que tu mujer le embarace uno, le embarace a tú mismo. Consejos. Crean en ustedes y la consistencia, que sean constantes. Que no siempre... Por ejemplo, yo he abierto negocios, yo he cerrado un negocio. Así como he tenido mucho exitoso, yo he quebrado. Claro. Pero lo que te digo, yo creo, yo primero me lo creo. Y yo digo, yo voy a ser... Si voy a ser cachú, yo voy a ser el mejor cachú del mundo. Aunque no lo sea, pero para mí es el mejor cachú del mundo. Eli, este jueves vamos a estar aquí en la emisora. Yo lo voy a mandar. De 10 a 12. Mándalo el martes. Los jueves aquí, no hay mucho que hacer. Hay poca gente aquí los jueves, el martes. Gracias por venir. Nos vemos, señores, en la próxima entrega del programa. ¡Y de 10 a 12. ¡Ajoté! 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 Gracias por ver el video.